Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de portada de la edición del Semanario Universidad. En esta ocasión vamos a conversar con don Gustavo Araya, politólogo y máster en comunicación, profesor en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, en la maestría de comunicación en la Universidad de Costa Rica. Es un gusto tenerlo aquí en el programa, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación, Mabin. Precisamente vamos a conversar en esta ocasión acerca del tema principal de la portada del Semanario Universidad, el fenómeno Villalta, para rayos del descontento. Su candidatura ha sido impulsada por el discurso anticorrupción, la alta desaprobación en la gestión del gobierno, la caída en las encuestas del candidato oficialista y un electorado volátil y poco ideológico. Además, usted también puede leer en esta ocasión, en el Semanario, la rectificación de la información falsa proporcionada por la Fiscalía acerca de los candidatos a diputados del PLN, Michael Arce, Marielena Arce y Lorelly Trejos. Y, en el suplemento, los libros, el análisis del legado literario del escritor Samuel Robinsky. También, en la sección de País del periódico, puede leer que los campesinos de Medioqueso exigen títulos de propiedad tras expropiación de finca. Y en Cultura, el Festival Internacional de las Artes 2014 se acerca con pasos de gigante. Entrando al tema, Gustavo, Villalta y el Frente Amplio son un fenómeno político en estos momentos. Y, si fuera así, ¿por qué razón? Son un fenómeno político, y hay varias razones que lo explican. La primera de ellas, sin duda alguna, por el hecho de que, históricamente, en Costa Rica, no había llegado un partido de corte ideológico de izquierda, ¿verdad?, o que se promueve así como izquierda, o que se ha señalado como de izquierda, con posibilidades reales de acceder al poder. Eso es en primer lugar. Segundo lugar, es un fenómeno bastante interesante, porque, de alguna manera, el accionar de un solo diputado está logrando, digamos, un rédito interesante en términos de proyección de lo que antes no había sido posible tampoco con un solo diputado en la Asamblea Legislativa. Y, en tercer lugar, diría yo que es importante, porque no solamente refleja la unificación o la unidad que podría tener la misma izquierda como una posibilidad política, sino que está siendo la que encausa, de alguna manera, el descontento social, de manera abultada, de manera, incluso, según el estudio, de manera prioritaria, de manera mayoritaria, con respecto, digamos, a los partidos que tradicionalmente se ubican más en el corte de centro, centro-derecha. Pero, también, uno podría pensar que, dado el, vamos a ver, la elevada cantidad de ciudadanos que todavía se consideran indecisos, sumado a los que también se consideran abstencionistas, se podría pensar que el aparente peso relativo que tienen, digamos, quienes se manifiestan a favor de Villalta, podrían estar, digamos, sobredimensionados a la luz de la cantidad de personas indecisas todavía o que no quieren grabotar. Digo, ¿esa situación de alta indefinición no estaría sobredimensionando la posición de Villalta o, incluso, con eso, sigue siendo un fenómeno inédito? Sí, o sea, las dos versiones serían, digamos, relativamente ciertas ambas porque componen la realidad. En un escenario político en el que todavía prácticamente del 60, 70% de la población que decida o dice estar decidida a ir a votar, solamente la mitad tenía, digamos, ya un candidato preferente. De esa mitad, vamos a ver, nunca antes habíamos tenido un escenario a las puertas de enero, prácticamente, digamos, ya casi finalizando el mes, que tuviésemos, digamos, de alguna manera un escenario tan indefinido. Teniendo aún ese escenario tan indefinido, el que la izquierda haya sido posible amalgamar en torno a sí una proporción similar o incluso mayor que los partidos tradicionales, sigue siendo un fenómeno porque no había sido posible, digamos, ni por voto útil, ni por, digamos, por la alternativa, ni como voto protesta, lograr, digamos, conjuntar ese suficiente caudal electoral para ser significativamente importante. Ahora, ¿por qué él estaría concentrando, como lo estamos poniendo en el Semanario Universidad, siendo el pararrayos de distintas situaciones que están ocurriendo en el país? ¿Y cuáles son esas, digamos, esas situaciones o esos elementos en el contexto político y social que estarían, que explicarían que esté ocurriendo este fenómeno? Bueno, uno primero, que es de carácter histórico, en Costa Rica se viene midiendo desde hace bastante tiempo la necesidad de ese outsider, ese fuera de la política que viniera a refrescar el escenario nacional en términos de no recibir siempre la misma propuesta o no siempre las mismas personas o no siempre los mismos candidatos y si vemos en los últimos 20 años, tenemos repetición de muchas de las personalidades siempre durante los procesos electorales. Es una cara fresca, es una cara nueva que de alguna manera estaba siendo esperada por la población. Número dos, también dentro de los estudios que se han venido haciendo incluso acá en la Universidad de Costa Rica se viene señalando la necesidad de un líder que tenga un liderazgo más fuerte, más vehemente, más contestatario, más reactivo, más propositivo de lo que veníamos teniendo. Probablemente también encaja con ese perfil deseado de alguna manera. Entonces se encuentra un sustrato interesante, un antecedente importante por esa vía. Número dos, José María Villalta cambia las reglas del juego de alguna manera de lo que venía haciendo la izquierda tradicionalmente. Voy a graficarlo de alguna manera. Mientras don José Merino, que en paz descanse, tenía la publicidad de cara a los proyectos electorales, a los procesos electorales, en fondo negro con un brazo amarillo, o un fondo amarillo con un brazo negro. Él hablando fuera de cámara, lanzando esas consignas complicadas que hablaban de la ideología, de los regímenes capitalistas y todo lo demás, y la alternativa a la izquierda. José María Villalta más bien es él el centro de atención. Juega con las reglas del juego que han tenido los partidos tradicionales de sí, hay caudillismo. Bueno, yo puedo hacer una opción para el caudillismo. Es sumamente personalista, yo soy personalista. Puedo encauzar todo esto con el tema de juventud y darle mucho a los valores de carácter, digamos, personales, todo lo que son los intrínsecos y los extrínsecos de persona. Él encauzó este fenómeno también, de alguna manera, para aprovecharlo. Y además, la oposición tradicionalmente es del PAC. El PAC, por decirlo de alguna manera, tiene un accionar un tanto contradictorio, porque cuando tiene la opción de ocupar, por ejemplo, asesores en la Asamblea Legislativa, recurre a la mitad de los asesores. Entonces, se pone a sí mismo en desventaja con respecto al resto de los partidos políticos. Cuando tiene que ocupar la deuda política, dice, no voy a ocupar. La tercera parte es una práctica clásica autoflagelante de sí mismo que se pone en desventaja con el resto de los partidos políticos tradicionales. José María Villalta está jugando con las reglas del juego tal como están escritas. ¿Tiene derecho a la deuda política? Voy a hacer uso. Incluso está haciendo uso de la deuda política, perdón, del financiamiento que dan los bancos privados. Cosa que nunca había sido. Es decir, pareciera mucho más pragmático de lo que había sido hasta ahora un líder de izquierda. Y yo diría que en cuarto lugar, importante, tal vez para terminar de configurarlo, es que fue el candidato que, de alguna manera, el mismo Partido de Liberación Nacional volvió a ver pensando que no podía crecer y dejó de lado, digamos, a su enemigo histórico de lugar ante los últimos años, que fue el PAC. Y lo hizo crecer en el... Continuaremos profundizando en esto en el próximo bloque. Cuando regresemos de unos mensajes, aquí los esperamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión hablamos con el politólogo y máster en comunicación, Gustavo Araya, acerca de lo que se ha denominado el fenómeno Villalta y el crecimiento que ha tenido la candidatura de José María Villalta en los últimos meses. Precisamente le quería consultar al respecto, don Gustavo. En septiembre hubo una encuesta de Unimer. Decía que Villalta tenía 2.2% de aceptación o de intención de voto. Y luego, en meses después, estaba más bien en diciembre entre un 17% y un 22%. También en el estudio de la Universidad de Costa Rica, encuesta de la Universidad de Costa Rica, primero aparecía en octubre con un 9.7% y luego ya diciembre aparecía con un 15.7%. Desde, digamos, en la comunidad de investigadores sociales, de investigadores políticos, ¿de alguna manera, en algún momento, se pudieron haber imaginado que un grupo como el de Villalta, el Frente Amplio, podía dar este salto? Yo diría que no. Fue una sorpresa y eso es básicamente lo que lo cataloga como un fenómeno político importante. Don José María Villalta, yo creo que ni siquiera dentro del mismo Frente Amplio se esperaban la respuesta de la ciudadanía costarricense con respecto a su proyecto político y con respecto a su figura directamente. Usted comentaba ahora que el Frente Amplio estaría captando, digamos, este clima de descontento, que había un estado en el que se esperaba, en alguna forma, desde hace algunos años, en los estudios de opinión se venía evidenciando, que había un buen clima para la figura de un outsider, de alguien nuevo que apareciera, alguien fresco. Pero uno podría preguntarse, bueno, desde el 2002 surgió el PAC, surgió con mucha fuerza, tenía un candidato que representaba una cara por lo menos distinta de la política. También había aparecido el Movimiento Libertario, un poco buscando ese mismo efecto, pero con otra, desde otra ideología. Pero sin embargo ahora aparece Villalta y uno se pregunta, bueno, por qué él, y no una opción, por ejemplo, como el PAC, por qué esos descontentos, esa indignación, no la terminó atrayendo el PAC, o por lo menos no la ha traído todavía, por decirlo en esos términos, el PAC. Yo diría que, bueno, la primera es porque el PAC también, digamos, un poco es lo propio, un poco es lo que ha hecho el Frente Amplio. Un poco lo propio es lo que, insisto, el PAC ha tratado de jugar con reglas distintas a las que están sometidos el resto de los partidos. Entonces hay una suerte de autoflagelación, ¿verdad?, que hace que en esa delicada dermis que tiene el PAC con respecto al tema de la ética, muchas de las veces esté dispuesto a sacrificar incluso el poder en aras de mantener incólumne el tema de la ética. No digo que el Frente Amplio no lo haya hecho, ni que José María Villalta no lo haya hecho, pero han ido un poco más allá. Han demostrado una vocación de poder que está muy aparejada con el resto de los partidos políticos. Una clave, digamos, de esto es que no solamente tocan el tema de la ética como un valor del propio partido, sino que además se ofrecen como alternativa, digamos, distante de lo que había venido sucediendo en Costa Rica durante los últimos 20 años. Las críticas que tiene José María Villalta respecto al modelo de desarrollo de alguna manera calan un poco más en alguna población que sí está descontenta con la forma en que se llevan las cosas en el país y entonces esa también, digamos, logra tener mejor resonancia entre los públicos a los que está dirigido. Termina siendo una oferta un poco más completa, por decirlo así, y más diferenciada de lo que había logrado hacer el PAC en contiendas anteriores. También se está planteando el asunto de que hay un, vamos a ver, un electorado mucho más volátil, donde las preferencias partidarias dejaron de ser lo que eran, el peso de la familiar o tradicional es mucho menor, y también hay quienes están planteando que ahora hay un electorado menos ideológico. En su opinión, ¿eso es correcto? ¿Y qué significa, digamos, en concreto, que el electorado sea más volátil y menos ideológico, si así fuera? Sí, si tomamos en cuenta que prácticamente el 34% de la población electoral costarricense, la que está entre 18 y 29 años, 34% de la población está en esas edades, no vivieron o no viven, digamos, o no saben, no tienen conocimiento de los elementos de carácter ideológico. Lo que conocen es un poco la historia de Venezuela, pero Venezuela también podría tener, digamos, como contraposición la izquierda de Lula da Silva en Brasil, o podrían tener la izquierda de Evo Morales, pero también tienen la izquierda de Pepe Mujica. Entonces, digamos que no hay referentes unívocos de la parte de la izquierda como que puedan señalarse como que todos son malos. Número uno. Número dos, si tomamos en cuenta que parte importante de la población, 53%, se encuentra en menos de 40 años, son poblaciones que no han escuchado el glasnost, la pedestroica, desconocen quién era Gorbachev, la lucha de la Guerra Fría, Ronald Reagan, todo este tipo de temas que en algún momento polarizaron la discusión de carácter ideológico como planteamiento, y ni siquiera les es relevante, no la han vivido, no tienen referencias de ella, y hablarles de ideología les es absolutamente ajeno. Es relevante o no, digamos, plantear en el debate político actual las bases y las herencias ideológicas de un partido como el Frente Amplio, que se nutre de la izquierda, se nutre del Partido Comunista. Y se lo planteo porque el mismo Frente Amplio, especialmente José María Villalta, ha intentado desmarcarse de las posiciones y del discurso comunista como tal, pero ¿es relevante o no para la discusión pública decir, bueno, ese partido tiene una base comunista o planteamientos comunistas de origen? Eso, además, yo diría que no, y además la historia del Partido Comunista en Costa Rica, si se hace heredero de las bondades o de los logros del Partido Comunista en Costa Rica, el Partido Comunista no es un partido comunista que haya sido semejante al resto de los partidos comunistas en otros países. Entonces, el Partido Comunista en Costa Rica estuvo dispuesto a pactar con la Iglesia, en los años 40 estuvo dispuesto a pactar con parte de la oligarquía, a través de Rafael Ángel Calderón Guardia, para llevar a cabo propuestas y proyectos sociales. Entonces, digamos, es una izquierda que también no es la izquierda tradicional y que no tendría por qué teñirlo de manera negativa. Es una herencia, en ese sentido, una herencia histórica que reafirma la posibilidad de negociaciones y de lograr acuerdos globales o generales. Eso, en primer lugar. Y, en segundo lugar, yo diría que también la misma propuesta del Partido Frente Amplio, actualmente, no es una propuesta que se distancie, digamos, radicalmente, que contraponga, para quienes entienden de ideología, el modo de producción. Ahora, no está haciendo una reforma agraria del 100% del país o no está siquiera sugeriendo una reforma agraria. No está tratando de cambiar la propiedad de los medios de producción. O sea, no está diciendo que se va a estatizar todo. No está asumiendo, digamos, ese tipo de reivindicaciones, tradicionalmente, digamos, de la izquierda. Y, más bien, pareciera que hay un movimiento, más bien, dentro del mismo modelo de desarrollo. Profundizaremos en esto en el siguiente bloque cuando regresemos en unos minutos aquí, en su programa Puntos de Vista. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Puntos de Vista, donde analizamos los principales temas de portada del Semanario Universidad de esta semana. Hoy nos acompaña Gustavo Araya, politólogo y máster en comunicación, profesor en el posgrado de comunicación en la Universidad de Costa Rica. Don Gustavo, ahora hablábamos de que el electorado actual es menos ideológico. Sin embargo, pareciera, o hay, con el proceso que se está viviendo ahora, podría haber ciertas reminiscencias hacia lo que se vivió en el 2007, en tiempos del referendo. Así es. Y pareciera, o uno podría plantear como hipótesis, que hay una cierta, si bien es cierto, no hay una ideología o un contexto, o un trasfondo ideológico en las posiciones, pero sí hay unas ciertas sensibilidades. En tanto, unas sensibilidades, uno podría decir, son más receptivas hacia el discurso del mercado y otras son más receptivas, otras sensibilidades más receptivas hacia el discurso del Estado solidario. Entonces, uno podría plantearse, o le planteo la pregunta, efectivamente estas dos sensibilidades o visiones del mundo estarían de nuevo planteándose en este proceso electoral. Sin duda alguna, yo esa es parte, digamos, de lo que estoy viendo en términos históricos, cuando en algún momento Costa Rica se ha analizado en estos periodos, durante el 2000 a 2015, probablemente veamos que el TLC y la elección del 2014 están siendo efecto de una causa primaria. Lo que tenemos son, digamos, las manifestaciones o la evidencia de que en Costa Rica el modelo de desarrollo está en deterioro, está en, digamos, en una fase de decadencia, que no digo que esté mal absolutamente, pero que está mostrando contradicciones importantes que es necesario revisar. Entonces, el TLC es una evidencia de esto, esta elección es una evidencia de esto y hasta que en Costa Rica, empresa privada, las instituciones públicas, el sector político, la sociedad civil, asumamos como un todo integralmente cuáles son las deficiencias del modelo de desarrollo que tenemos, hasta tanto eso no suceda, no tengamos una discusión profunda de eso, no vamos a seguir dejando de tener esta serie de manifestaciones. Es decir, como que quedaron todavía conflictos no resueltos desde lo que ocurrió del 2007 hasta la fecha y que se sigue manifestando. Así es, y yo diría que parte de los temores que existen, entre más temor existe porque existen temores y existen campañas de miedo de uno y otro lado. Esto no quiere decir que la campaña del miedo sea solamente del sector empresarial, no hay también una campaña de miedo de parte de quienes de alguna forma están diciendo que si seguimos por el modelo de desarrollo que vamos, dale, como está planteado, vamos a seguir teniendo las brechas y todo esto. O sea, es atemorizar con los resultados de la aplicación del modelo de desarrollo que sin duda alguna pueden ser ciertas o no, pero es apelar a lo mismo. Hasta tanto no, esa brecha abierta o que quedó abierta durante el TLC no se va a cerrar hasta que tanto no se pongan de acuerdo precisamente los sectores políticos, sectores productivos, en cuál es la forma en que podemos resolver esas contradicciones. Precisamente en eso, ahora que toca el tema de la campaña del miedo y que de nuevo ahora vuelve a salir un grupo de empresarios que han manifestado el interés de que se le digan a los empleados los riesgos, según ellos, que existen en esta elección. ¿Qué riesgo efectivamente siente usted desde su experiencia como analista político e investigador de que se haga una recapitulación, por llamarlo así, de lo que fue esa campaña de miedo en el 2007? ¿Las circunstancias son similares, el contexto es parecido o hay rasgos claramente diferenciadores que nos harían pensar que no puede repetirse lo mismo que ocurrió entonces? Es una herida más, nuevamente, yo creo que sí, se están repitiendo estructuralmente el mismo fenómeno. Está ensanchándose aún más la brecha en la que políticamente el país no está entrando en la solución de los problemas sino está entrando más bien en la profundización de los problemas. Por eso el gobierno próximo tiene ante sí, digamos, más allá del tema electoral, si quedara el candidato que quede, el presidente que logre ser electo, va a tener que resolver un tema que es absolutamente profundo y es poner en consonancia a la sociedad para entrar en procesos de unión, de consenso, de diálogo nacional para poder darle solución a los problemas nacionales. Porque esto no lo va a solucionar un lado o el otro. Ni tampoco, entre más nos separemos y señalemos miedo de uno y de otro lado, tampoco nos vamos a llevar ningún asunto a solucionar. Sí, porque después del 2007 quedó la impresión como que quien ganó, ganó todo, hizo mesa gallega y que no existía esa otra sensibilidad y da la impresión que el país ha querido, o unos sectores del país han querido ignorar esa división. Una mala lectura porque el TLC no se gana por diferencias abismales. El TLC, el referéndum del TLC mostró una cercanía importante. Entonces, en la coyuntura del no, en el 2007, los sectores, digámoslo así, progresistas, estaban todos agrupados en torno a una sola posición, que era el no. En este caso, está Frente Amplio y también está el PAC, digamos, que también responde a esa misma sensibilidad. Pero en su opinión y frente a esta posibilidad de una campaña de miedo que se está planteando en estos momentos, ¿qué papel debería jugar el PAC? En el caso de que se plantee una campaña de miedo orientada específicamente hacia el Frente Amplio y José María Villalta. Me temo que el papel que debería jugar es precisamente como esa fuerza que logra ver un poco más allá de la contienda electoral y empezar a plantear un escenario de largo plazo, de visión más estratégica. Pero me temo que las propias contradicciones internas del partido lo está haciendo pensar en elementos de carácter electoral y una lucha no acabada todavía también que ha llevado, digamos, no solamente al PAC, que está presente casi en todos los partidos, pero que lo ha llevado a ese fraccionamiento que no le hace ver precisamente esa dimensión más integral. Lo que está sucediendo es que entonces el no estaría fragmentado, lo que pasa es que está mayormente contenido en el Frente Amplio y él sí está igualmente fragmentado. Si hay momentos en que, y la historia nos ha demostrado que los partidos de izquierda han accedido al poder, es en aquellos momentos en que la derecha ha estado dividida, el caso de El Salvador, el caso de Honduras, el resto de los países de Latinoamérica son casos ejemplarizantes en cuanto a esto. Entonces hace replantearse también a las derechas, lo que podemos llamar a lo que se han definido o autodefinido como centro o liberales de centro, su propio papel a nivel histórico, más allá del tema de lo electoral, porque podrían bien perder el proceso del poder, merced a estar divididos también entre sí. Precisamente en ese sentido, siguiendo en esa misma línea de pensamiento, se ha planteado que ahora sí hay un contexto, o que existe un contexto, digamos, donde la población o una parte importante del electorado estaría más anuente o más proclive a pensar en un cambio. Pero uno podría pensar, digamos, que esto se ha venido gestando en los últimos 10, 12 años. En el 2006, en el 2006 sí estuvo a punto de cuajar aquella elección donde durante un mes el PAC le estuvo disputando el poder al Partido Nacional y la diferencia fue ínfima. Pero, ¿por qué ahora, digamos, habría una mayor posibilidad de que se dé ese quiebre, si es que existe una mayor posibilidad desde su perspectiva? Nuevamente, porque creo que la derecha en términos reales está dividida, ¿verdad? Está dividida entre el Partido de Liberación Nacional por una parte y el Movimiento Libertario por otra, siendo ejes importantes de atracción de las intenciones de voto, pero además porque el electorado se contrajo. En aquel momento la decisión de voto estaba un poco más amplia, entonces se veía a la población muy fácilmente dividida. En este caso, el juego se está dando a nivel electoral en una proporción menor. Entonces, los pesos relativos de estas fuerzas fragmentadas son también, digamos, exacerbados, de alguna manera, como decía usted, respecto a un escenario más constreñido. Ahora, en ese mismo contexto, últimamente ha comenzado a salir con más fuerza las críticas hacia Villalta, en el sentido de que es comunista, que es muy cambiante en sus posiciones, que se contradice entre lo que ha planteado en algunos momentos o en documentos anteriores y lo que está exponiendo ahora. ¿Puede tener un efecto real, de alguna manera, esas acusaciones o esas observaciones que se le está haciendo desde, digamos, los sectores liberales o de derecha, en tanto y que puedan cambiar efectivamente el apoyo que ha estado recibiendo en las últimas semanas? Yo diría que sí, en algún sector de la población va a causar el efecto deseado, sin duda alguna. Esto probablemente es una materia que esté siendo probada ya mediante estudios de opinión privados o hechos para los partidos políticos y ciertos sectores. Pero yo diría que lejos de apuntar o seguir apuntando hacia esas campañas, precisamente los partidos, Partido de Liberación Nacional o los grupos que están detrás de los partidos tradicionales como Partido de Liberación Nacional o los partidos de centro o liberales de centro, deberían hacer un revisionismo y ver por qué es que está siendo el llamado de José María Villalta efectivo. Entonces ver cuáles son las condiciones que están presentando en el otro partido para poder ofrecerse al electorado y ser también efectivos electoralmente. Le agradezco muchísimo, Gustavo. O sea, nos fue el tiempo, pero ha sido muy provechosa la conversación. Muchísimas gracias. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Puntos de Vista aquí en Canal UCR. ¡Gracias! ¡Gracias!